No puede ser que esa mujer es inmueble, no puede ser que una mujer calvada, en su mirar como una luz singular, en su pobreza mujer es una desventura. No puede ser que una mujer ciega, que mueren las horas de mi vida, que no puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi. No puede ser que una mujer calvada, que no puede ser que una mujer calvada, no puede ser que una mujer calvada, que mueren las horas de esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!